Dice, fuiste la única mujer que a mi vida llegó, con sentimientos buenos y me levantó, del piso donde aquella chica me dejó, y diciéndome que la vida no terminó, por eso en este ritmo te vine a cantar, para expresarte amor puro de verdad, sabes que tú eres mi chica especial, la única mujer que ahora yo quiero amar.